buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix chanel amigos maría patiño ha tomado una decisión muy importante respecto a las campos sobre todo a terelu campos y es que maría patiño ha dicho que directamente no piensa ni darle ni un vídeo más ni un minuto más a terelu maría está cansada y está harta de que terelu campos se dedique los fines de semana a criticar el programa de sálvame a hablar mal de sus compañeros y no la aguanta más ha dicho que no piensa decir ni una sola palabra más para que así no tengan que ponerle ningún vídeo en viva la vida y no tenga que comentar ni por qué estar haciéndose la importante hoy jorge javier le ponía un vídeo donde aparecía terelu pues dando unas palabras de apoyo de ánimo a mila y también unas palabras que le han gustado mucho a su queridísimo amigo de ahora kiko hernández porque como sabemos kiko hernández ahora se ha hecho íntimo de las campos pues bien maría patiño sabemos que está enfadada no le gusta esto y directamente lo tiene muy pero que muy claro ha dicho que no va a hablar nada de las campos no piensa darles ni un vídeo más incluso david valdepera se animaba a decirle que se tenía que hablar algo de ellas que se tenía que decir algo de ellas y le ha dicho que no ser que fuese obligatorio no pensaba hacerlo porque no le iba a dar ni un solo total más ha quedado claro ha dicho la colaboradora no sabemos qué es lo que hará esta semana terelu cuando ve otra vez las imágenes porque tenemos que decir que aunque no lo hayas dicho pero bueno una imagen a veces vale más que mil palabras la presentadora de socialite maría ha dicho que ya está cansada de que terelu y carmen no hagan a mí va la vida sea hablar de lo que dicen en el programa por ese motivo decidido que hasta que ya no considere no va a volver a hablar más de ellas para no darles de qué hablar a ver ahora de qué viven es lo que ha querido decir maría patiño la verdad es que sabemos que terelu y carmen borrego siempre han tenido un poquito de tirri hacia maría patiño a la vez que maría patiño también sabemos que es un pelín envidiosita pero hay que decir también que la vemos que lleva razón y oye nosotros también estamos un poquito casado ya de las campos así que nada esta semana vamos a apoyar a maría patiño y por supuesto que ya sabéis que aquí en chonix channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chonix channel tu diario rosa